Buenos días, buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vale, esto hace muchísimo que no lo hacemos, no sé cómo puedes llegar a salir, no tengo nada claro. Y sí, lo que estáis escuchando es que mis vecinos están de obra, así a las 3 de la tarde que estoy grabando esto. Imaginaos el cachondeo que está siendo, llevan todo el día y por lo que tengo entendido van a estar todo el verano. Por suerte para nada jugar, así que los directos no se verán alterados. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Hoy hay Pokémon Present, Pokémon Direct, un directo de Pokémon de estos, ¿vale? Hace mucho que no hacemos una reacción de esto. Sí que es cierto que luego vamos a estar comentando y demás también en Twitch, pero quiero coger y dar una primera impresión y una reacción mucho más genuina para YouTube, ¿vale? Que también quiero centrarme también en YouTube, como ya os enteraréis, porque para mí yo ya lo he grabado, pero no lo habéis visto todavía. O sea, es un poco de que todavía está procesándose las series y demás. Eso lo veréis esta tarde en el canal de Twitch, ¿vale? Vamos derechos a esto. No voy a perder mucho tiempo, porque la verdad, como perda de tiempo voy a coger y voy a estar escuchando el maldito Martín. Y no tengo muchas ganas que creer que os diga. Como podéis ver, no estoy viendo en directo, voy con 10 minutos de retraso. No he hecho nada porque estaba atendiendo una llamada telefónica, con lo cual, vamos a ver. Yo lo voy a tener en el monitor de la derecha para verlo, ¿vale? O sea, por si veis que voy a estar mirando más para allá, ¿vale? Vamos a quitar estos segunditos y vamos a envergarlo. A ver. Joder, si ya sale Takato, vamos bien. Esa es la más fácil Takato. Dadme un segundo, voy a quitar los subtítulos para poder verlo bien. ¿Vale? Bueno, eso es información de los 13, vamos. Literalmente, el mundial es la semana que tiene. No vamos a tener castigo porque al ser en Japón, las horas en España, vamos mal. Chris Brown. Director de eSport. Creo que es de las primeras veces que sale este tío, ¿no? Ese traje me parece hortera, pero me gusta, ¿eh? Que es lo más triste de todo. ¡Oh, productos exclusivos! ¡Ojo! Son bonitos. A ver, siempre hay. No quiere decir que se me desorpezan, sino que quiere decir que son bonitos. No los había visto. Entiendas, sí. ¡Ojo! Complejo turístico paraíso. ¿Pikachu mundial? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chulo! ¡Está chulísimo! Está muy chulo el Pikachu con el ramen. Lo que tardó en llegar me lo manito a Garchomp. La de Juanma. Mira la negra. Tengo por allá al perro, no sé dónde estará. Creo que es la primera vez que sale este tío. Me encanta porque se tiene que escuchar el martillo mágico a mí. Me ha comenzado un número de eventos aquí en Yokohama Minatomirai. Están colaborando con varias localidades en Yokohama para que los visitantes puedan experienciar la atmósfera de Pokémon en la región en el mundo del Pokémon. Ese está muy guapo que hagan así esas cositas. Adicionalmente, tendrán un crucero de lujo. Un crucero de lujo. Han tirado la casa por la ventana con un puto crucero para la gente que vaya al Mundial. Hay que ver más eventos que se presentan, incluyendo las parades de Pikachu. Espero que disfrutéis de un marido fantástico juntos con Pokémon en Yokohama Minatomirai. Por favor, visiten el sitio web especial. Finalmente, creo que Chris y yo ambos nos gustaría decir... ¡Otanoshimi! En realidad tenemos un video más sobre el campeonato mundial. Hay que reconocer que los mundiales en Pokémon han avanzado muchísimo. ¿Cómo? ¿Perdón? Pokémon Path of the Peak is a tale that brings the Pokémon trading card game to life as you've never seen before. Set in the compelling world of competitive Pokémon trading card gameplay, it's the story of our hero Ava who discovers her natural talent alongside her partner Pokémon Oddish. With the support of family, community, and newfound friends, she sets her goal to rise to the very top. Here's a sneak peek. I know it's tough moving to a new place, but think of it as a new start. Try new things, make new friends, and eventually, you'll find your place. Challenge accepted. Welcome to the Pokémon Club. You all play together? That's awesome! I know, right? So the new girl can play. But how would you do in a real competition with championship points on the line? I'm crazy. They're going to have a series of Pokémon TCG. Look out for Pokémon Path of the Peak. Episode 1 will also be available globally on YouTube August 11. We can't wait for you and all your friends and family to join us on the journey. The first ever Pokémon World Championships to be hosted in Japan is nearly upon us. We hope everyone is looking forward to it. Next up, we have the latest on the return of that tough talking Pikachu. Pikachu is a gruñon. My name is Pikachu. And I am what you might call a great detective. I live and work here in Rime City. Where humans and Pokémon live side by side. Everyone loves it here. And not just because the coffee is outstanding. When I'm not busy solving cases that drop up. I'm looking for leads on my missing partner, Harry. And it's no walk in the park, let me tell you. You want to know more about me? No. All right, all right. I guess I can open up a little. El regreso. Me encanta el título. First, here's Tim. He's my partner at the moment. For some reason, Tim can understand what I'm saying. Even though he's human. Mucho furrismo. And this guy right here is Harry. He's Tim's dad, if you can believe it. Then we have Tim's mom, Irene. And his little sister, Sophia. There's also Rachel, who goes to college with Tim. Rachel. Her dad, Howard. He's actually the mayor of Rime City. I barely scratched the surface of all the interesting characters around here. He's the mayor. He's the mayor. Now, let me give you the gist of what me and Tim do. Whenever an incident occurs, Tim talks to the people. I talk to the Pokemon. And we work together, using our case notebook to deduce what happened. When investigating a scene, we're total pros at finding everything. But even pros have to take it easy every so often. You can count on us to solve even the toughest cases in a flash. Oh, right. Sometimes other Pokemon help us with our investigations. Take Growlithe, for instance. She can track down suspects with her sensitive nose. And Darmanitan here packs a pulverizing blood. Yeah. All kinds of Pokemon lend us a hand. No! How could I forget the Hi-Hat Cafe? It's a famous coffeehouse in Rime City. And I'm their best customer. Oh, that first cup in the morning really hits the spot. Hmm? Looks like Trouble is for us. We just can't catch a break. It seems like another big mystery is unfolding in this city. We just want to find Harry already. And then we know what happens. You've got to wait till October 6th, okay? And that day? Isn't it obvious? That's the release date for Detective Pikachu Returns. Let's solve the issues together. Together. O sea, está a la vuelta de la esquina. Pero es que yo nunca he visto la gracia de los juegos de Detective Pikachu. Ruff, tough talking, powered by coffee. Me encanta la diamante del café. Es tan importante. No, es que la verdad es que no va a mentir, ¿no? O sea, no es un juego que a mí me llame. O sea, así lo digo. We have a number of announcements and updates to share with you. Varias anuncios y novedades que contar. Esto parece Pokémon Sleet. Ni por casualidad, ¿verdad? Ni por casualidad. Ni por casualidad. Se ve genial, no es por... ¡Aaah! ¡Un Finicen! ¿O un Parafino? No sé. Mira, fue Coco. o sea tengo entendido que el Rayquaza sale de la Bokeh pero no se más nunca nos va a salvar de la rata eléctrica como que próximamente pero si ya ha salido tirapagos uff el tirapago es chiquito uff eso está muy interesante Londres Osaka y Nueva York que te apunta 26-27 el festival de Pokémon 2023 global con entras ya disponibles oh se puede conseguir la Diense interesante bueno y Mega Rayquaza en incursiones también bueno yo no recuerdo si iba a tener Rayquaza Shiny en el Go me refiero entonces hay que hacer Pokémon Sleep en algún momento tendré que acertar ya por pura casualidad no pero el Finicen ha sido precioso no tengo claro lo que estoy viendo un Espligatito un Fuecoco y un Quaxley vale entiendo que esto es la información del DLC que meten en el oh que guapo eso metelos de Paldea en Pokémon GO que guapo eso tío muy guapo muy guapo muy guapo siete años Dios bendito tantos el segundo aniversario de Pokémon Unite siempre es en verano hay un Ibi Gigamax por algún otro motivo tienes que proteger a Tinkaton esto me pilló en el pueblo porque sé que la gente está muy muy con Mewtwo que estaba que era que estaba muy OP pero que era una misión un poco compleja o algo así vale esto es lo que iba a decir que me parece un poco raro que estuviera Mewtwo X pero no Mewtwo Y o sea era un poco que también digo me parece mucho más sensato que esté Mewtwo X en un juego que es peleas en abundancia ¿no? ¿qué opináis vosotros? no la verdad es que el Pokémon Unite es un juego que me da mucha pereza pero que si lo hicieran mejor y mejorar algunas cosas podría ser espectacular en plan me refiero a por ejemplo las medallas personalmente no creo que sea buena idea es muy XD mira para conseguir skins eso está curioso el Pikachu el Cinderace pirata pero no lo sé o sea si Pokémon Unite hiciera un par de un par de un par de bastantes personajes más yo creo que podría estar espectacular uuuh viene un solo interesante viene un interesante dime que esto es lo del DLC tengo una apuesta con un amigo de si sale en Cineverbal o no en este DLC o sale en el siguiente él dice que sale no acierto hoy ni por casualidad no acierto ni por casualidad resulta que era Pokémon Master me olvidaste de este juego con un Pau Moth bueno bueno a ver dentro de lo que algo es algo ¿no? mira pues sí para conseguir joyas ojo Victory Spectre el 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 caballito de palo oscuro que buen bicho que es ese jodeo por culo en verdad que buen bicho que es o sea hace muy buena combinación con el Shadow que el 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 es muy buen support muy rápido 200 si no me equivoco muy top Tatsugiri yo ya no me atrevo a decir que es esto 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 es muy turbio es muy turbio que asnuncien el Pokémon Café con un sushi es naranja lo tengo claro es que más me gusta colores no quiero comentar que es un Vaporeon no vamos a comentarlo bueno para la gente que le guste el Pokémon Café está bien eso está bien o sea dirán un reparto especial de 11 para celebrar esto no está nada mal que queréis que os lo diga os juro que pensaba que era un juego de móvil solamente no que estaba en Switch os lo juro esto es de la GameColor ¿no? dios no tenía constancia de que existiera un juego así wow pero como está Dune 2 no está mal he perdido a mi perro por cierto no sé dónde está dale a la cocina no está mal no está mal BUNNY ahora esto cuando se echa la siesta ahora sí que ha cierto que si digo Pokémon Sleep hace un mes ya la verdad es que hacía menos es un poco turbio este juego o porque te dedica a grabarte mientras estás durmiendo un buen día de dormir un evento en el juego para la noche de la luna en caso de que algunas personas dificulten a tener un poco de dormir con la esperanza de que puedas tener un poco de dormir incluso en estas noches en sus propias intentamos tener tu mejor descansar junto a Pokémon Sleep DLC Al fin, el DLC Venga, a ver, que yo tengo una apuesta Estoy quebrado con pelosillo y señales, ¿eh? Que dibujo más bonito, la verdad Se ve mejor que el juego real Mi propio tesorio, ¿qué quiere decir? No, no, no era DC, era otra serie Vamos a lanzar una serie original animada en online en la región de Paldea. El nombre de la serie es Pokémon de Paldea. Esta historia original dependerá el drama joven de varios estudiantes de académica mientras llegan a su propio, creciendo y aprendiendo mientras pasan la escuela. Esperamos que estés emocionados de ver a Paldea llevada a la vida en esta serie animada. Tenemos otro Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. El DLC, por favor, que me voy a quedar calvo de esperarlo. ¿Cómo que Mewtwo? ¿Cómo que Mew y Mewtwo? No estoy entendiendo nada. ¿Para haber evento de Mew y Mewtwo o...? ¿Y los starters que pintaban? ¿Estaban hace un segundo ahí? No están haciendo nada. Eso se supone que era el onda mental. Ah, mira, sí. Llegan Mew y Mewtwo, Pokémon Scarlet y Púrpura. ¿Estamos haciendo un evento llamado Get Mew y Mewtwo? Adiós Mew a tu equipo y mewtwo con el más poderoso. El mético Pokémon Mew y el legendario Pokémon Mewtwo. Estos dos rivales de largo tiempo traen sus batallas fuertes a Paldea. Empezando ahora mismo, puedes agregar a Mew a tu equipo por invitar este pasaporte en el menú de misterios en tu juego. Cada Mew teratype, la naturaleza y los movimientos se diferenciarán. Curioso. Y con Mew entiendo que se desbloqueará el evento para salir Mewtwo. El viernes 1 de septiembre al domingo 17. Para algo especial. Interesante. 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 No, a ver, queda todavía unas cuantas semanas. Finalmente, nos gustaría compartir algunas noticias sobre el DLC que viene para Pokémon. ¡Al fin! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hola, Mario! ¡Hola, guapo! ¿Vienes a ver lo del DLC? Ese es el legendarito, eso. ¿Dónde vas? Cramoran. Cramoran. Phantom con Trevenance. Clefairis. Vale, por ahora vemos llamas. Poliweir. Ese señal de prohibido está muy guapo. Un app. Un app limper muy raro. Econcentrate. Econcentrate. Eipon. Standlers. Bueno, si hay Eipon puede haber... puede haber Gliscores. Los tres de generos estos que tienen una habilidad jodidamente rota. Es que ese app link no es normal. Es que ese app link no es normal. ¿Qué le pasa a ese puto app link? ¿Qué le pasa a ese puto app link? Perdón. ¿Qué ha hecho Teracomo? Vale, pasamos al segundo DLC. Magmar. Wingulls. Peldu. Ese para el segundo. Ese para el segundo. Quiero llorar. Estos salen los dos DLCs en verdad. Tiene pinta que va a ser como una en verdad, como una zona safari extraña gigante, eh. Eso parece uno de los típicos juegos estos de anillos de Sonic y más. Los fósiles. Dushnol. Haxorus. Ese está cocinando una Blood Ball. Me gusta su estilo de pena. Eso es un Duraludón. Eso era un Duraludón. Perdón. 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 ¿Eso es a donde es? No sé si es nada de hacer. Un viejo Bokeh-Tail se pasó en la tierra de Kitakami. Sí, por favor, ¿qué acabamos de ver? Hay muchas cosas que... ¿Veis a decir fechas? Eran Magnemites, esos círculos, por cierto. A ver, la máscara turquesa. ¿Qué tiene? ¿Qué sale? De Breyer, el queso. En el campamento, ¿vale? Sí, es lo del campamento este que sabemos, que nos vamos a una isla. Vengo marca de... ¡Nora, tío! Manzanos. Vale, mira, puchinas. Los alzorrales donde hemos visto los yermas. Vale, gurdur. Oricorios, Kidlias Los Tultranon, Hut-Hut Vale, esto es parte que... Corrin Cas Que este tiene algo que ver con la historia principal Diplin Es la nueva evolución de Aplin Diplin, un Pokémon que se ve mucho como un candy apple Vas a ir a un tour de Kitsukami Para aprender todo sobre el Pocktail En este plan Este Pocktail Contra un Pokémon que antes Daba a Kitsukami de un maldito Okidoki Mungidori El pájaro, el mono Y el... Mejame, en un momento En el lugar de Kitsukami Inspirado por la historia de los los pinos y los oggers Los Máscadores de la One Bienvenida Y el pueblo de la gente Y el pueblo de la gente Todos y los sombrándose Y el pueblo de los pueblos ¿Qué misterios si es escondido en este viejo sueño? Es un lugar de la historia como un poco Nosotros nos queremos que todos por suicide Dejanjar석 Y por suerte Máscadores Grama De cierto Pokémon Juego de cazahogros Mochis Hostia, está guapísimo eso, ¿no? Para mejorar El sistema de crianza y de EPS Y demás, está muy guapo eso Para los selfies rotos Tócate los huevos Para los selfies rotos Vale Vamos a parar el disco índigo Que está interesante, lo hemos visto Director Cyrano de Blueberry Academy Tu escuela de escuela de Academia Te invitará a visitar como estudiante Esta es Blueberry Academy En la que tu historia se muestra Increíblemente Esta escuela de nuevo construcción Llega principalmente en la agua ¿Eso es bueno? Supongo, no sé Mucha tecnología Pero ¿dónde está Los Bedlons? Creo que me interesa Vale, en el hielo No lo entiendo, pero vale La Liga de Andano ¿Es un graveller de a Lola? ¿Es un graveller de a Lola? ¿Es un graveller de a Lola? Archa Lodon Archa Lodon Nueva evolución para Duralodon Qué épico Tío, qué épico Hostia, una evolución de Duralodon Yo quiero jugar eso Oh, el vuelo Hostia, está chulo eso, eh Muy, muy chulo Lo de que pueda volar Con la Lola de Andano Meridon Una especie de base secreta Sí Oh, Himachin, Himachin Galate Estaraptor Ojo Qué chulo Puedes invitar a los A los líderes de gimnasio Y volvemos a Paldea Para activar el tesoro oculto Del área cero Pero no han dicho nada Del Raikou y del Cobalion Que se han visto, eh No han dicho nada Los cabrones Y de terapagos Es que te los pudieron poner ahí Te los pudieron poner O sea, parece que van a ser Las formas pasadas y futuras Igual que hicieron con Ondulanga y el otro Oh, fecha de lanza 13 de septiembre Pero si está en el web Si es el cumpleaños de mi padre Si no La duda es si era el 10 o el 13 Si no es el cumpleaños de mi padre Pues la verdad que Mis veces O sea ¿Qué queréis que os diga? O sea Uy, que os cuero estoy Un segundo La verdad es que Bastante interesante Lo que se ha visto, ¿no? O sea, van a sacar Un par de series Van a ver bastantes eventos Para tema de Para el tema de El mundial Lo de los DLCs Me ha parecido espectacular O sea, lo de que hayan metido Evoluciones de Pokémon Relativamente nuevos Como son Aplin Y Duralurón O sea, y la de Duralurón Tengo muchísimas ganas De coger y jugarla La verdad Pero muchísimas Luego también la de Lo de las nuevas Futuro y pasado De Raikou y de Cobalion Que habrá de Entei y de Terranion Obviamente Me pregunto si habrá de que Leo Eso sí que es una Pregunta interesante Y a eso sumale Lo que hemos visto De la Tera Del Ogro Del Pokémon legendario Que va a ser el Tocho En el primer DLC Porque era una Tera Para que parecía más Un Gigamax Que cambiaba la forma La verdad ha sido bastante interesante Pero tendremos que coger Y verlo más adelante ¿Vale? Ya sabéis cómo funciona esto Suscribiros en este suscrito Hazle al botón de me gusta Hazle a la campanita Y todo esto Y dentro de breves Que esto lo vais a ver vosotros Volverán los vídeos a YouTube Posiblemente la semana que viene Si todo funciona Como tengo más o menos organizado La semana que viene Volvemos con los vídeos De forma más asidua Dicho esto Disfrutad Y nos vemos Adiós